Obtener en cuanto a datos en el turno de la mañana, porque nosotros vamos haciendo el relevo por turnos, en el turno de la mañana tuvimos, ya lo relevamos, un 37% de personas adheridas al paro. No tenemos escuelas cerradas, tenemos escuelas por ahí con más alto acatamiento, no tenemos escuelas con menor grado de acatamiento, pero básicamente son esos los números que estamos manejando, básicamente en el turno mañana, ya les digo, después veremos en el turno tarde y vespertino cómo evoluciona. Gracias.